Música ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime donde estás Yo me lo dé ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está? Dime donde está Yo me lo dé ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde está? ¡Pá millet! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maní, ¿dónde está? Ay, 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 vamos a continuar Ya me encarté, ya me encarté Y no ha votado ni una Bote una, compadre, bote una Si me da tantito chance, compa, con gusto Vamos a mandar saludos al compa Roberto Barrios Allá para su gran amigo Caimito Navarrete Para la mera cuerda del tomate Allá en Norte Carolina Échele ganas, para adelante Juanito Dice por eso, la balanza de la vida También para sus chalanes Especialmente para Rufino, Urbino Y para el Pachuco De parte del compa Roberto Barrios Y la vida es mía, también la están pidiendo Vamos a formar los temas acá para Casimiro Para toda la familia con trabajo por aire Ahorita lo echamos compa Casimiro La familia Valencia de los bancos, claro que sí, cordialísimos saludos La raza que viene de California Para el buen amigo Boni Para Daniel Beltrán, para Alfredo Corona Para Para el buen amigo Estrada Por ahí, la gente que está por ahí en el estado de Michigan Saludotes De parte del amigazo del Pacas Para toda la gente de Michoacán, ahí están compadre A la gente que viene de San Jerónimo, viejones Nos saludamos, díganme hermano, díganme Para Polo Boy y Pedro Orozco, claro que sí Bueno Ándale A mi amigo Rubén Domínguez, espero que nos saludamos Rubéncito que viene del hobby Ahí en Houston A mi amigazo Rubén también Torres Para saludar al buen amigo Sergio Maldonado Para Gregorio Huerta de parte de Prudencio Maldonado Saludos a Balanza de la Vida Raza que radico por ahí en el estado de Georgia En el 50 y pico Saludotes Para Argentina Atlante Georgia, saludos viejos A la familia Aguirre, por ahí saludándolos Claro que sí, cordialísimo, saludos Dice para la doña Teresa Aguirre Dice familia Aguirre Para el fiel Figueroa Dice del mero, mero José Arana Claro que sí Para el copita Jorge Gutiérrez De parte de su compañero Amadeo Hoy quiero que se vayan a los adultos por ahí feliciando Por favor, quisiera el saludo Para el rey pobre Para Isabel Osorio Para Leno Barrios Para Panderas En el sur de Georgia Hasta allá Para allá bueno salimos Pues vamos a poner los pelos con gallito La música Para mi comita Su unito ya llegó tarde Para mi amigo Ina García la Gallina Rosa que trabaja en la Florida Para mi amigo Tirso Serrano A mi amigo Valde Para ese vaca que traba unos pales A ver, acá Mauri Quédate por este lado por favorcito hermano A mí ya se me desgració el luceno Claro que sí, cordialísimo, saludos Para el regazo Sisto Dice para la familia De Tacupa De Tuchamala Para toda la La raza Claro que sí, de los pajaritos Para el regazo verla De los pajaritos Recompa mi canal Para que esperen Por ello mi amigo Le cito Le cito dinero Para quien Se me olvidó Quien me dijo Mi amigo Marcelo También Marcelo Flores Nos saludamos Mi amigo Antonio Por ello no todo Lo cito hermano Bastantes amigos Que tenemos hermano Vamos a ver este tema El nombre de Renza Mirada Dice Compa Compa Yulio Hola compañero Hola compañero Hola compañero De lado Soy ya bien ¿O? 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 Fuego a nada, con pechera y aguareado, hombre de guerra se ha mirado. Fuego, amadoso y buen camino, siempre alerta y preparada. Con su rifle lanza papas, pero no son del mercado. Esas ráfagas de plomo, ese viejo desgraciado, ese huevo se riejo. Para quien no tenga dolor, se ha rifado su destino, ya conocen su amor. Toda la vida sigue en la lucha, no protege mi sanguera. Fuego, amadoso y buen camino, siempre alerta y aguareado. Fuego, amadoso y buen camino, siempre alerta y aguareado. Fuego, amadoso y buen camino, siempre alerta y aguareado. Fuego, amadoso y buen camino. Fuego, amadoso y buen camino, siempre alerta y aguareado. Amadoso y buen camino, si no eres así, mi compa surdito. Para la churrundita, compadre, salud. A mi amigo, la churrunda se me escapaba el viejo. Saludita, si ahorita le echamos su canción, viejo. Churrundita para allá mi amigo también, al guatito. No faltando mi amigo, Cochito Pérez, a mi amigo Elin Camacho, a mi amigo Chive. Al Copa Felino también, compadre, salud. Toda la raza, hermano, la verdad, yo ya nos veo. Tú miras más de noche. Claro que sí, vamos a ver, cordialísimo, salud. Salud para la doña, para doña Teresa Aguirre. Aguirre dice, fiel seguidora de mero mero José Arana, gracias. Gracias, toda la gente. Por ahí le mandan un saludito a mi amigo Donald Trump, por ahí es compadre Yuyo. Arroz. Le va a mandar una.